Si Dios está contigo No temas, no temas Si Dios está contigo ¿Quién podrá hacerte temblar? Si Dios está contigo No temas, no temas Si Dios está contigo ¿Quién podrá hacerte temblar? Aunque el dolor toque tu puerta Aunque la pena se acerque a ti Cuenta con Cristo No temas, no temas Aunque el dolor toque tu puerta Aunque la pena se acerque a ti Cuenta con Cristo No temas, no temas Si Dios está contigo No temas, no temas Si Dios está contigo ¿Quién podrá hacerte temblar? ¿Quién podrá hacerte temblar? Si Dios está contigo No temas, no temas Si Dios está contigo ¿Quién podrá hacerte temblar? Aunque el dolor toque tu puerta Aunque la pena se acerque a ti Cuenta con Cristo Cuenta con Cristo No temas, no temas No temas Aunque el dolor toque tu puerta Aunque la pena se acerque a ti Cuenta con Cristo Cuenta con Cristo No temas, no temas No temas Si Dios está contigo No temas, no temas Si Dios está contigo ¿Quién podrá hacerte temblar? Si Dios está contigo No temas, no temas Si Dios está contigo ¿Quién podrá hacerte temblar?